La empresa Area S.A. está planteándose la posibilidad de realizar una ampliación de su capacidad de producción, lo que requeriría una inversión inicial de 100.000 euros, que generarían durante los tres siguientes años unos flujos de caja de 45.000, 40.000 y 35.000. Me dicen que calcule el BAN si la tasa de actualización es el 10%. Entonces, pongo primero la inversión inicial en negativo y luego el dinero que me va dando lo actualizo al año 0, que sería dividiéndolo entre 1,01 para el primer año, 1,01 al cuadrado para el segundo año y 1,01 al cubo para el tercer año. Tirando de calculadora. Me da 262,96 euros. Un poquito, ¿no? Y luego me dicen que lo compare con el BAN que resultará de una tasa de actualización del 12%, que sería hacer la misma operación, pero con un 12% de tasa de actualización. 12% yo siempre escribo el índice, yo prefiero escribir el índice. 1,12 del tirón, 1,12 al cuadrado y 1,12 al cubo. Esto sería menos 100.000 más 45.000 partido 1,12 más 40.000 partido 1,12 al cuadrado más 35.000 partido 1,12 al cubo. menos 3.021,36 Está claro que si la tasa de actualización es del 13% gano dinero. Y si no, lo pierdo. Ya que estamos, vamos a calcular el payback, que es el tiempo que tiene que pasar para recuperar la inversión. ¿Vale? Entonces, ¿cómo calculas tú el payback? Con esta forma tan bonita. Tú ponías el primer año, menos 100.000, ¿no? Año 0. ¿Año 1 y debajo, menos 100.000? ¿Año 1? Sí, y debajo. ¿Debajo? ¿Debajo? Debajo. Año 0. Año 1, menos 100.000. ¿Y luego, Q1? Q1. ¿Arriba? ¿Dónde? ¿Al lado de año 1, un poco más que más? ¿Lo que es 45.000? Bueno, eso no es el año 1, por eso he dicho el año 0. No, pero ¿qué no tienes que ponerme menos? 45.000. ¿Y luego qué pongo? ¿Qué? ¿Y luego qué pongo? Año 2. ¿Abajo? Q1, Q2. Q1, 45.000. ¿Y Q2 al lado? Q2, 40.000. Aquí todavía no lo recupero, porque 45 es menor que 100.000. Aquí, 85.000 es menor que 100.000. Todavía no lo recupero. Y en el año 3, Dios mediante, ya superó los 100.000. Pero, José, yo creo que en los años no se pone que es menos 100.000, ¿sabes? Se pone solo 100.000. 45.000, 40.000 y 35.000. Entonces, yo he visto por ahí alguna gente que pone aquí 45.000 menor que 100.000 no se recupera. Aquí hace la suma. 45.000 mayor que 100.000 si se recupera. Y en el tercer año 85.000 es menor que 100.000 no se recupera. Y en el tercer año 120.000 es mayor que 100.000 si se recupera. Ahora, ¿en qué momento de ese año se recupera? O sea, ¿qué? Si aquí todavía me queda. ¿Qué? 100.000 no es 85.000 y lo que falta para llegar no, eso es una cuenta de los 12 y el partido de los 100 es igual lo que gana en los últimos años el partido de los 100.000 Ahí está. Si en 12 meses o si gano 35.000 euros en 12 meses me falta de ganar 65.000 o 100.000 el año anterior son 15.000 y calculo el tiempo que tardaría en meses. Podrías poner en días si quisiera también aquí 365.000 15.000 por 12 partido 35.000 Me da 5,14 eso a mí no me gusta. Lo voy a poner en días, ¿vale? De hecho voy a hacer algo más espectacular. Voy a poner el año económico que se reparte en 361 y no 365, ¿vale? Sería 154,28 días y si quieres lo divido entre 30 y me da 5 meses y 4 días más o menos y punto pelota.